¡Suscríbete! El actual Actualmente está en... ¿Cómo se llama? ¡Ay, qué rabia me da! Por favor ¿Arriba y abajo? No, ¿cómo era? ¡Ay, no me acuerdo! No me acuerdo, por favor ¿Cómo se llamaba? Hoy con John Plaza, hola, sí hombre sí pero se me va el nombre Allí abajo Te falta alguna, no sé, y es la más difícil No, voy a regular, ya voy a regular Perdón ¿Alguna película española que salga algún cuerpo del Estado que sea de renombre o una película española? ¡Hombre, torrente, el brazo tonto de la ley! ¿Qué me ha tocado? Unas gafas, well known ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias! Muy buenas, soy Ana Borgade y os mando un saludo a todos los que estáis ahí colgados a Movies, no me extrañas, muy bueno